¡Hey! ¿Pero qué pasa? Cotrencito, Cotrencita, soy Cotrenzo y hoy estamos en un vídeo bastante especial porque mañana justo va a ser el Pokémon Day y por fin ya va a ser el Pokémon Day que ya lo estaba esperando yo desde que se anunció vamos, todos los juegos que se van a anunciar este Pokémon Day van a ser seguramente espectaculares y es que hoy vamos a ver y hacer mi especulación para mañana que por cierto, este vídeo quería traer hace 3 días pero ya sabéis que estuve con el trabajo ese que he tenido de una asignatura, todos los juegos que he tenido que hacer y madre mía, ha estado bastante difícil pero igualmente como yo siempre, pues bueno, hago las cosas bien y tal me la he sabido apañar y bueno, tanto me faltaba un trabajo pero eso lo hago después de grabar este vídeo y de quitarlo en sí porque es muy rápido pero hoy vamos a ver las predicciones que la hice en otro vídeo solo que también el PC con el que hago los directos mirad, aquí está el PC, ¿vale? pues el PC, ¿vale? se ha como estropeado así que lo tendría que arreglar y no sé cuánto va a durar toda esta así que los directos por ahora va a estar como parado, ¿vale? hasta que lo pueda arreglar bueno, voy a empezar con las predicciones para este Pokémon Day que el Pokémon Day, pues ya sabéis que es el cumpleaños de Pokémon y hoy cumple justo el 27 el mismo número que el día en donde cumple que por cierto, yo el mes siguiente también cumplo el 27 junto a mi canal así que nos tenéis que felicitar a los dos, ¿vale? al canal y a mí para justo el 27 de marzo pero el Pokémon Day para quien no lo sepa en sí pues siempre empieza de la misma forma para mí, ¿vale? así que vamos a ir en orden a lo que hacen, ¿vale? y yo creo que primero van a soltar mañana tres eventos, ¿vale? uno para Pokémon Unite como siempre, ¿vale? que en el mes anterior recuerdo que le pusieron algo de Rayquaza algo así pero bueno, yo creo que el primero para el Pokémon Unite el segundo va a ser Valcafé Remix como siempre un juego que pocos conocen es un estilo puzzle pero que bueno, en este es muy diferente y muy original, creo no sé, porque yo no sé si hay algún juego anterior a ese no solo parecido sino con esa misma técnica que se le hayan copiado no creo pero yo creo en sí que Pokémon Café Remix va a tener otro evento y a ver si es de Pokémon Escarlate y Púrpura después también otro evento que yo creo que va a salir es como siempre del Pokémon GO siempre salen eventos, por favor así que yo creo en sí que sí que van a poner un evento por este 27 segurísimo que los Pikachu estos que te salen de lo típico conmemorando cumpleaños o cosas así va a salir, vale y yo creo que esa va a ser la primera parte porque lo fuerte viene ya ahora en sí yo creo, vale la gente está poniendo como que van a soltar el DLC de Escarlate y Púrpura en sí de que va a decir venga pa' acá pues yo creo que no, vale yo lo que creo en sí que van a ser los de Pokémon es que como mucho van a decir que están en camino a los DLCs que lo van a hacer o cosas así y nos van a poner los nombres y nos van a mantener hypeados hasta, vamos mínimo, mínimo unos 7 meses yo creo que incluso al año siguiente salen los DLCs pero bueno hay gente que quiere que salga ya así que te ponen ya de que van a pronunciar el DLC que por favor que Escarlate y Púrpura salió hace unos meses yo creo que sí que van a hablar de la actualización reciente pero de los DLCs pueden hablar en sí un poco pero no que lo vayan a subir dentro de unos meses después aquí ya viene pa' mí lo grande lo que van yo creo que a salir después de esto sí o sí es la nueva historia seguramente de Pokémon mundo misterioso que será un nuevo mundo misterioso porque ya sabéis que hace mucho que no mandan una historia nueva las últimas que mandaron fueron el Mega Mundo Misterioso que creo que fue en 2016 y el último 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 fue un remake del TX de Rescate Rojo y Azul de Game Boy Advance y Nintendo DS pues bueno yo creo que aquí pues ellos harán una nueva un soft creo que justo es la empresa que lo hacen hagan una nueva historia y ojalá yo ya quiero ver a los de Pokémon Espada y Escudo y también Sol y Luna ahí que sepan manejar esos nuevos Pokémon por favor que los pongan la gran mayoría y lo hagan como el Portal del Infinito y también espero que tengan muy muy buena historia que cada vez yo no he jugado en Mega Mundo Misterioso pero sí que yo he visto que de Rescate Rojo y Azul hasta el al menos Portal del Infinito que fue en 2013 de 2003 por así decirlo 2000 creo que a 2005 sí 2005 2006 desde 2005 2006 hasta 2003 han hecho muy buenas historias así que yo espero en este nuevo si lo hacen una muy muy buena historia y yo creo en sí que ya el último juego que van a poner ¿vale? va a ser un remake de Pokémon Oro y Plata que bueno de todo esto hemos hablado un poco ya en el canal pero este remake yo creo en sí que va a ser un estilo Leyendas aunque aún no se sabe ¿vale? también puede ser un estilo Let's Go que yo no espero para nada que sea Let's Go es más en su época sacaron un Pokémon Let's Go Pikachu Let's Go Weeby que es supuestamente bueno supuestamente es el remake en sí de Pokémon amarillo ¿vale? pero sacaron esto justo por la fiebre esa que entró en esos momentos de Pokémon Go en 2016 y en 2018 y en 2018 lo típico de 2010 a 2018 pues habían hecho ese nuevo Pokémon para aprovechar esa fiebre y que se volviese a aumentar la fiebre ese Pokémon Go pero yo creo que esas van a ser totalmente bueno esas son mis predicciones ¿no? yo creo que van a ser esos los juegos que van a poner ¿y tú qué opinas? déjame ir abajo en los comentarios porque mañana vamos a ver ya la reacción y voy a dar mi opinión de lo que salga en sí espero que salga cosas muy muy buenas y nada recuerda suscribirte a acá para aprender mucho de Pokémon y que en mi canal para divertirte nos vemos en el siguiente video hasta pronto